Pese a los recientes actos de violencia a raíz de las protestas de los trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán, la jueza del séptimo juzgado civil de Chiclayo, Karina Fabián Palomino, emitió la resolución 512, que dispone el reingreso de los administradores judiciales a la azucarera. ¡Que se alargue Tumán! ¡Que se alargue Tumán! ¡Este solamente es una provocación de parte de la actora Fabián Palomino! ¡Miren lo que estamos en otras condiciones! ¡Ahora para que la jueza diga dar a Oviedo qué cosa es señorita! ¡O sea que nosotros ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¡Somos de paja! ¿De qué somos señorita? Dicha resolución dispone que la Policía Nacional brinde las garantías para que los directivos de la empresa puedan retomar funciones. Van a dar las garantías a la Administración Judicial de Oviedo para que pueda ingresar. Es totalmente ilógico ante todos los delitos que nosotros ya hemos presentado y hemos hecho conocer a la prensa y al Poder Judicial. ¿Ustedes van a vigilar que no ingresen? Es el pueblo de Tumán. Es el pueblo de Tumán quien dirá no a Oviedo, no a la Administración Judicial. Esta nueva resolución ha enardecido aún más a los trabajadores quienes exigen la salida de la Administración Judicial y el Grupo Oviedo por la crisis a la que habrían llevado a la empresa durante los más de nueve años en que tomaron posesión de la azucarera. Tres meses señorita, nuestros hijos ya no se van a la universidad. Nosotros hacemos algo para vender, no nos compren porque todo Tumán no tiene sueldo, no tiene pago. Que se retire señorita, nos ha hecho mucho daño, nueve años. Quebrado la empresa. Ha quebrado la empresa. Y dice que le seguimos bebiendo. Son millones, millones. Los azucareros llegaron una vez más portando pancartas y ollas vacías hasta los exteriores del Poder Judicial y como acto simbólico realizaron el lavado de la bandera nacional como señal de la corrupción que existiría en esta institución. Ya tenemos para tres meses muriéndose de hambre y ahora tenemos que lavar esta bandera para ver si así se limpian todos los jueces, los corruptos y como la doctora también. No es madre, no es hija. Nosotros queremos paz y que nos atienda la jueza. Este es un símbolo, lo respetamos. Mira, esta bandera queremos que nos dé la solución, la señora por qué nos hace esto. Ya tenemos más de tres meses. Los trabajadores anunciaron que no permitirán el reingreso de los administradores judiciales. Además, responsabilizan al Poder Judicial de los posibles nuevos enfrentamientos que se puedan desatar. Si corre sangre va a ser la responsabilidad del séptimo juzgado y de la doctora Liz Carina Fabián Palomino, porque Tumán necesita inmediatamente su atención y la atención es el cese. Qué difícil es estar a una administración judicial corrupta que solamente ha llevado, ha llegado a levantarse la riqueza de la empresa Tumán. Asimismo, rechazaron que el grupo Viedo tenga el 40% de acciones en la azucarera. Solo tendría el 18%. Ellos deben estar en un 18%, y que no son todos ellos, son de Borlington, Credit Corporation y otras más. Un 18% tendrá mucho, y es mucho lo que le damos. ¿Y esa deuda que supuestamente por la cual ingresó el grupo Viedo, cuánto se gastó al milagro? Según los peritos, 640 mil, pero nosotros sabemos que no le debemos. Más bien, ellos nos deben y tienen que resarcir todo el daño que le han hecho a nuestra empresa. Ante este clima de tensión, se reafirmaron en que no quieren ninguna mesa de diálogo con el grupo Viedo, debido a que durante varios años sus derechos laborales se habrían visto vulnerados. Lo único que reclaman es recuperar la empresa agroindustrial Tumán. Estamos indignados, porque cuando llegaron estos señores, había caña, teníamos una maquinaria reflotada, teníamos los campos sembrados, la fábrica, bueno, producieron, teníamos azúcar, teníamos los mejores, el primer azúcar. Ahora los campos están depredados. Cabe indicar que los azucareros llevan 80 días en huelga y anunciaron que pese a la crisis económica por la que atraviesan, no darán marcha atrás en su medida de lucha.